Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión y aunque el presidente de los Estados Unidos Donald Trump está en pocas horas llegando acá al sur de la Florida sigue dando noticia en la capital de la nación a donde nos vamos de inmediato y hacemos contacto con Natalí Salas Guaitero ahí la tenemos en pantalla dando cuenta de las sabes Natalí tenemos aquí una alerta de calor porque va a llegar a 109 pero yo veo que allá no está tanto pero igual está haciendo solcito ¿no? buen día no, buenos días Carlitos, buenos días a los amigos de la mañana de EBTV así es no está haciendo tanto calor como en otras oportunidades pero hay mucha humedad y como que intensifica pues el malestar del calor particularmente yo no soy mucho de querer el calor soy más de persona de frío, de invierno, de otoño así que bueno me tocan unos cuantos meses todavía de sufrimiento bueno como estaba diciéndole a la audiencia Natalí hace unos minutos el presidente se viene para acá para el sur de la Florida y pareciera que este fin de semana o por lo menos estas últimas horas se las está dedicando a la comunidad hispana se reunió primero con el presidente mexicano y el día de ayer tuvo un acto en el jardín de las rosas con parte de la comunidad hispana y con dirigentes y empresarios hispanos así es, fíjate que fue lo que pasó ayer el presidente Donald Trump en esta reunión con representantes de la comunidad hispana y también con grupos que apoyan los derechos de los hispanos aquí en Estados Unidos firmó un decreto que se conoce como Prosperidad Hispana de la Casa Blanca y con este decreto básicamente el presidente Donald Trump insta a los hispanos a que puedan tener una mejor elección de carreras académicas para poder tener una profesión, igualmente poder escoger escuelas, las escuelas que deseen y al mismo tiempo promueve algún tipo de ayuda económica o créditos para pequeños negocios que pertenezcan a las minorías de esta manera el presidente Donald Trump recordemos que está en una campaña electoral y que ya para él es como una carrera que se inició ya hace algunos meses de alguna manera ya también insta a la comunidad hispana a tener un mayor acercamiento con sus políticas esto en el medio de la pandemia y en el medio también de varias decisiones que se han tomado en torno a inmigración o en torno también por ejemplo a escuelas o estudios que afectan directamente o impactan directamente a la comunidad hispana entonces lo cierto es que en este decreto que como te dije anteriormente se conoce como proyecto o decreto de prosperidad hispana de la Casa Blanca el presidente Donald Trump insta a la comunidad hispana a un mayor progreso y que busca fomentar precisamente el desarrollo de la comunidad hispana aquí en el país y mientras eso pasa porque muchos han dicho que estos son actos que el presidente comienza a hacer dentro de su agenda para ir buscando la posibilidad de los hispanos con derecho a voto puedan reelegirlo ahora bien continúa el tema del coronavirus el doctor Anthony Fauci sumamente preocupado por los niveles que ha alcanzado en estas fechas en estos días Sí, fíjate que ya en el mundo tenemos más de 12 millones de casos según la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos hay más de 3.100.000 casos confirmados de personas contagiadas de coronavirus y más de 133.000 personas que han fallecido debido a la enfermedad ¿Qué dijo el doctor Anthony Fauci el día de ayer? Recordemos que Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas aparte es una de las principales eminencias en materia de enfermedades infeccionas aquí en Estados Unidos dijo que estaba sumamente preocupado porque todavía Estados Unidos tiene una etapa crítica está en una etapa crítica, esas fueron sus palabras en esta crisis sanitaria que fue provocada por la pandemia de COVID-19 al mismo tiempo señala que la reapertura demasiado rápida o desorganizada de los estados ha provocado precisamente estos repuntes o rebrotes en varios estados a nivel nacional al mismo tiempo señala el doctor Anthony Fauci que no se pueden de alguna manera flexibilizar o llama a la colectividad para que tenga una mayor conciencia de qué es lo que estamos pasando porque este virus, el doctor Fauci lo comparó con una tormenta perfecta así dijo Carlitos ¿Por qué? porque es un virus sumamente contagioso que se propaga demasiado rápido y que al mismo tiempo es muy confuso porque hay muchos pacientes que todavía son asintomáticos y que pueden estar contagiando a otras personas sin saberlo y eso hace evidentemente mucho más difícil las medidas de control para poder de alguna manera bajar la curva de la pandemia Sí, y hay que seguir observando el tema del regreso a clase sigue siendo un tema espinoso pero vamos a otro tema 7 a 2 fue el resultado de la votación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con relación a la situación del presidente Trump y sus declaraciones de impuestos Así es, fíjate que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló a favor de que la Fiscalía del Estado de Nueva York pueda investigar o tener acceso a los documentos de declaraciones de impuestos pasadas del presidente Donald Trump Es la Fiscalía, no así el Congreso Recordemos que el Congreso en varias oportunidades específicamente el Partido Demócrata mayoría en la Cámara de Representantes ha solicitado este permiso para poder investigar al presidente Donald Trump Así que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Fiscalía del Estado de Nueva York no así, a favor del Congreso por lo menos no por el momento El presidente Donald Trump también se pronunció con respecto a eso señalando que él todavía considera que tiene inmunidad absoluta y esto debido a su cargo como presidente del país Esta declaración la dio Kelly McNally quien es la portadora de la portavoz de prensa de la Casa Blanca Bien, ¿qué otra información tiene usted en el tintero? Antes que se nos llegue el fin de semana háblenos de foro y háblenos de Venezuela 360 Sí, así es Tenimos en foro una ya comenzamos un poco el análisis de lo que es esta carrera electoral y precisamente tenemos a dos analistas se trata de Antonio de la Cruz quien es un analista por cierto venezolano experto en materia de finanzas y economía al mismo tiempo es también analista colaborador del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos de aquí de Washington DC que es un centro de pensamiento y entonces unir quien es un analista experto en materia de seguridad ¿De qué estarán hablando ellos entonces? Estarán hablando de cuáles son los desafíos del futuro presidente sea bien sea el presidente Donald Trump quien está optando por la reelección o su contendor demócrata que todavía precandidato Joe Biden por el partido demócrata cuáles son los desafíos que se van a tener que enfrentar con respecto a América Latina y dan importantes declaraciones Carlitos con respecto a Venezuela Nicaragua Cuba y sobre todo también la influencia de China Rusia e Irán en la región y de alguna manera esto también tiene que ver con lo que tenemos o que traemos en Venezuela 360 para este fin de semana y es que el senador republicano Rick Scott señalaba que es necesario hacer todo lo posible para bajar la influencia que tiene China Rusia e Irán en Venezuela y esto debido a que considera que para Estados Unidos para la seguridad de Estados Unidos y para la seguridad de la región esta relación es muy comprometedora y muy peligrosa es una de las cosas que traemos para Venezuela 360 esta entrevista con el senador Rick Scott también tenemos un informe especial desde Ecuador para conocer cuál es la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran allí bien sea de paso o bien sea tratando de pasar la frontera porque recordemos que las fronteras estaban cerradas por la pandemia de coronavirus y tenemos una historia muy linda de un venezolano que lleva 18 años en Rusia y esto tratando de cultivar o de fomentar la cultura hispana en ese país es decir tenemos un extraordinario menú informativo para este fin de semana con Venezuela 360 y foro Natalia un millón de gracias que tengas un excelente fin de semana vamos a estar en contacto durante las próximas horas dentro de la agenda que tú nos envías y dentro de lo que vaya a hacer el presidente Trump acá en el sur de la Florida te envío un abrazo igualmente un abrazo a la distancia y muy feliz feliz fin de semana para todos igual para ti cuídate mucho amigos Natalí Salas Guaitero reportera de nuestro servicio informativo de la voz de América en directo desde la capital de los Estados Unidos Washington D.C. enseguida estamos de vuelta con ustedes ya venimos para ti de la capital de los Estados Unidos en directo desde la capital y en directo y en directo y en directo a la ciudad a la ciudad de los Estados Unidos y en directo Gracias por ver el video.